Ahora estamos con Victoria Saez para hablar de moda, por supuesto, de lo que se usa, de lo que se sigue usando este invierno. Aparte arrancaron las liquidaciones, Vicky, ¿cómo estás? Hay que aprovechar, muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá. Hay que aprovechar las liquidaciones. Sí, pero impresionante, muy temprano arrancaron las liquidaciones. Bueno, vamos con lo tuyo. Muestro mi conjunto de Sol Mujer. Ahí estamos. Hoy un conjunto bastante así, medio rockero, punk, con la chaqueta de cocuero, un body escocés y una calza, unos leggings de terciopelo negro. Ahí estamos, el conjunto de Sol Mujer. Los zapatos de la Alafrata, unas botinetas cortas, unas botas doradas de reptil. Y tenemos accesorios de María Rivolta, también todo en dorado, con metales. A ver si se ve ahí, una muñequera también en color tipo en pitón, que es el print de reptil. Todo en dorado, las pulseras, los aros. Y hoy nos acompaña una marca nueva con bolsos, porque vamos a hablar de bolsos y carteras. Sí, tenemos una mochila, que es el ítem esta temporada. Ideal por ahí para las que llevamos muchísimas cosas y queremos estar también elegantes. Aparte es de cocuero, a ver, permiso. Ecocuero, sí, sí. Preciosa la marca es Satara, una marca de accesorios de autor Rosarina. Y bueno, hoy justamente vamos a estar viendo un micro, bueno, el micro. Tres opciones con carteras, justamente tres ítems importantes. La mochila como elemento básico de esta temporada. Una cartera midi, que no es la gigante que solemos llevar, que cargamos con todo, pero un poco más cómoda. Y el clutch o sobre para eventos, algo más nocturno, que también se lleva de día. Así que lo vamos a ver. ¡Gracias! 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 Muy lindas carteras, bellísimas. Divinas. Felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos a Bettina Fidel y la diseñadora de esta marca. Y a la modela Models Florencia Chiarotti. Esta semana comienzan los cursos, sí, de modelo profesional avanzado, intensivo. Tivigurí Rioja 1039, Planta Alta Models, o buscar la info en Facebook, sí, en figura como App Models Argentina. Ahí les van a dar toda la información, así que hay que arrancar ya. Bárbara. Gracias. Muchas gracias.